Se llamaba, no sé Fue lo primero que olvidé Solo recuerdo que como la me no he vuelto a amar No he vuelto a amar Tan sencillo que a mí Tan fácil me alabé Sin previa autorización Llegó y mis miedos fusiló Me hipnotizó Sus besos inventaron un sabor Que no he podido hallar En otros besos Su cuerpo albergaba una pasión descomunal Que daba miedo Pero se fue Pero se fue La arrastró el viento Pero se fue Y me dejó Solo el recuerdo Echale a mi copa pollito pues Salve Ahí le va mi copa karma Que viene y se va Tan sencillo caí Y tan fácil me atrapé Sin previa autorización Comunal Que daba miedo Pero se fue Pero se fue La arrastró el viento Pero se fue Y me dejó Solo el recuerdo Ay, no, pues Salve Vale Seguimos avanzando La marca registrada La marca registrada Está